Se registra aparatoso accidente vehicular en el cruce de Fray Diego de la Magdalena y Nucular Zapata cuando un vehículo Toyota Corolla en color gris impacta por costado a un vehículo Nissan Versa en color gris resultando una persona policontundida y trasladada a un nosocomio particular en el lugar atendió Cruz Roja Mexicana así como peritos de policía vial